En las circunstancias hicieron que Patronato se quede con esta final, felicitarlos y nosotros ponernos a trabajar mañana mismo para todo lo que viene en el 2023, que es mucho. ¿Y cómo se sigue? ¿Qué decisiones hay que tomar ahora? Mañana a la una nos juntamos con Gandolfi, quedamos que no hablábamos del tema de su continuidad hasta que esto terminara. Hoy terminó, hizo un trabajo extraordinario, sacó el 70% de todos los puntos que disputamos en todas las competencias y bueno, mañana a las 13 horas nos juntaremos en el predio para definir su situación y a las 18 está citado el plantel. Es algo que lo vamos a decidir en forma conjunta. Decidimos no hablar todos estos días para darle el respeto a lo que tal eres, que estamos jugando. ¿Y a las 18? Y a las 18 juntamos todo el plantel para darle a conocer todo el cronograma de todo lo que vendrá. ¿Eso significa un cambio en algo fuerte, Andrés? ¿De fines de contrato, decisiones?